Un antiguo secreto vinculado a brujería y magia negra, oculto en extrañas imágenes y sugerentes códigos. Una supuesta fuente de gran poder, riqueza sin límites, incluso la inmortalidad. ¿Fue solo un sofisticado mito o existen verdades científicas ocultas en estos antiguos manuscritos? ¿Hay una fórmula que revelará por fin la verdadera piedra filosofal? Las leyendas abundan. Una misteriosa piedra que supuestamente posee poderes increíbles, pero ¿existió alguna vez? El público estadounidense supo de ella por un libro y película de éxito llamados Harry Potter y la Piedra del Brujo, aunque fue conocida en Gran Bretaña y en el mundo antiguo como la Piedra Filosofal. Supongo que la llamaron Piedra del Brujo en Estados Unidos, en parte porque evocaba el aprendiz de brujo de Disney, pero también por su relación con la magia y la brujería. En el mundo antiguo, un filósofo era buscador de sabiduría, un poderoso sabio entregado a desvelar los secretos del mundo natural. Se decía que la piedra filosofal era la clave de todo esto. Durante miles de años, la piedra obsesionó al mundo civilizado. Ningún objeto excepto el santo Grial la supera en leyenda. Los primeros escritos sobre la piedra filosofal se remontan a la época de Cristo, aunque está claro, por el modo de referirse a ella, que fue muy conocida en todo el mundo antiguo. La primera mención que he logrado descubrir es un tratado atribuido a María la Judía, de probablemente entre los años 1 y 300 de nuestra era, en el que ya habla de la piedra filosofal y su capacidad de transformar metales bajos en oro. Un modo de fabricar oro, el más precioso de los metales. Un sueño que se remontaba mil años antes al mito griego del rey Midas, que convertía en oro todo lo que tocaba. El toque Midas. Una idea que hoy en día aún fascina. Imaginemos a alguien capaz de fabricar oro. Podría gobernar el mundo. Echaría abajo todas las estructuras sociopolíticas existentes a base de producir cantidades enormes de dinero, partiendo de plomo, hierro o cobre. Pero la piedra filosofal tenía otro poder, aún mayor. El efecto de la piedra filosofal sobre el cuerpo humano era supuestamente extender la vida al máximo. Convertía al propietario de la piedra prácticamente en inmortal. Una sola sustancia capaz de conceder a su propietario vida eterna y riqueza sin límites. Pero, ¿qué era exactamente la piedra filosofal? La definición de la piedra filosofal es también oscura en extremo. A menudo se dice que la piedra es el elemento más común de la Tierra y el más raro. Que está en todas partes y en ninguna. Que es lo más difícil de fabricar y lo más sencillo. Aunque se describe en términos ambiguos, lo que sí está claro es que la piedra no es literalmente una piedra. No es algo que pueda hallar un aventurero o desenterrar un cazatesoros, sino que lo deben fabricar los buscadores de conocimientos y los hombres de ciencia. La piedra filosofal no es una sustancia sólida y rocosa, sino un compuesto que puede ser casi líquido, o un gel. La descripción más común es la de un polvo rojo inusualmente pesado o a veces una piedra roja o glóbulo rojo. Pero también se da como un material de luminoso amarillo, tal vez parecido a lámpara. Son los filósofos del Medio Oriente que escriben en los siglos VI, VII y VIII los que afirman que uno de ellos ha encontrado el secreto. Dicen conocer los ingredientes para fabricar el compuesto llamado piedra filosofal y haber dominado los peligrosos procesos necesarios para combinarlos. Es en esas épocas cuando comienza a aplicarse otra palabra a estos buscadores de la piedra. Alquimista, una palabra de origen griego y árabe. Es tras el inicio de las cruzadas en el siglo XII y el aumento de desplazamientos entre Oriente y Occidente cuando las historias de la piedra filosofal comienzan a llegar a Europa. Estas se cuentan en los antiguos textos judíos, egipcios y griegos traducidos por los estudiosos musulmanes que incorporan la alquimia a sus conocimientos científicos. Los árabes dominaban el mundo intelectual de entonces con el desarrollo de las matemáticas, la alquimia y la medicina. Tenían los mejores médicos del mundo y en esa época las mejores escuelas de medicina. La idea de la piedra filosofal no tarda en atrapar la imaginación de los estudiosos europeos. Armados con nuevas traducciones de los textos orientales emprenden su propia búsqueda para producir la piedra. Pero será una búsqueda envuelta en el secreto. En todas las eras en que se practicó la alquimia esta se consideraba lo que en tiempos medievales se llamaba un misterio. Un arte transmitido solo a aprendices y cuyos secretos no debían difundirse. Los alquimistas medievales, como más tarde los masones, usaron símbolos y palabras en clave que siguen desconcertando a los estudiosos. Cualquier libro de alquimia del periodo moderno temprano parece ininteligible. Está lleno de simbolismos, imágenes y extraños jeroglíficos. Debemos recordar que la alquimia nos llega como tradición artesana. Los artesanos tenían formas de preservar el secreto de sus habilidades y conocimientos. Lo conseguían mediante símbolos, mediante el uso de un lenguaje especializado. Aunque muchos alquimistas anotaban fórmulas paso a paso para fabricar el compuesto conocido como piedra filosofal, los ingredientes que utilizaban continúan envueltos en el simbolismo. Lo malo es que gran parte de estos experimentos utilizan materiales no definidos de modo explícito. Tienen nombres asignados, pero no sabemos a qué se refieren esos nombres. Por ejemplo, un león verde tragándose el sol. Esto significa que hay un ácido que disuelve el azufre. Hay un pavo real en el interior de una redoma. La cola del pavo representa un color iridiscente que, según creen los alquimistas, se forma en la redoma justo antes de producirse el elixir rojo o piedra filosofal. Quienes han estudiado estos registros de alquimia creen que uno de los ingredientes utilizados en la piedra filosofal es el mercurio, ya sea en forma pura o modificada. Los otros ingredientes son objeto de debate, pero está claro que la mezcla debe purificarse y transformarse una y otra vez mediante el fuego. También hay que seguir distintas fases indicadas por distintos colores. Empezamos con el negro, que cambia a blanco, luego a amarillo, y finalmente a rojo. Y cuando llega la fase roja, la producción de la piedra filosofal es inminente. Alteraba su esencia y sustancia tantas veces que podría decirse que contenía todas las esencias, sustancias y transformaciones. Y por eso se creía que la piedra filosofal, una vez conseguida, tendría la capacidad de transformar instantáneamente aquello que tocaba, porque albergaba en sus compuestos todos los procesos de transformación del mundo natural. Es la promesa de este poder absoluto lo que hace que la búsqueda de la piedra filosofal sea tan tentadora y peligrosa. Tratar de encontrar la piedra filosofal, el secreto de la transmutación de los metales, era tan difícil que algunos alquimistas, fruto de la desesperación más absoluta, apelaban a agentes sobrenaturales, como por ejemplo demonios, para obtener esos conocimientos. Con los siglos, los buscadores de la piedra revisarán textos antiguos, consultarán a rabinos, sabios e incluso ángeles, ingerirán venenos, se arriesgarán a volverse locos, se enfrentarán a la cárcel, al exilio y a la desgracia. Pero se rumorea que unos pocos, muy pocos, tendrán éxito. Una piedra de brujos que convierte el plomo en oro. Un elixir que puede conceder la inmortalidad. Actualmente esto pertenece al ámbito de la fantasía. Se encierra en reinos de ficción en los que los magos tejen sus hechizos. Pero, durante 300 años, desde finales del siglo XVII, durante la edad de oro de la alquimia occidental, estos objetivos parecieron lógicos y alcanzables. En realidad, ciencia y magia, al menos en las primeras fases de la civilización, no eran tan dispares o distintas como nos parece ahora. Si lo analizamos críticamente, en la magia tomamos una serie de objetos y producimos algo totalmente inesperado. En la ciencia se pueden hacer cosas muy similares. Son los primeros científicos europeos del siglo XIII, los llamados alquimistas, quienes emprenden la búsqueda de la piedra filosofal. Creen que este misterioso compuesto puede convertirse en elixir de inmortalidad o añadirse a metales bajos para producir oro. Y aunque su meta parezca sobrenatural, poseen sólidas razones científicas para creer lo posible. Al trabajar con metales, es muy fácil alterar una o dos de sus propiedades. Por ejemplo, podemos hacer un cobre amarillo como el oro o blanco como la plata. Podemos cambiar la dureza de los metales y los alquimistas fueron quienes sacaron la conclusión generalizada de que si podemos cambiar una o dos propiedades, ¿podremos también cambiarlas todas? Si lo hacemos bien, si elegimos bien los ingredientes y las condiciones son las correctas, podremos tomar una mezcla, aplicarle un material concreto y obtener oro auténtico. Los alquimistas llaman al concepto transmutación, un proceso que ven constantemente a su alrededor. La naturaleza que nos rodea es dinámica. Las cosas siempre se convierten en otras. El mosto se convierte en vino y luego en vinagre. O en el mundo orgánico, los gusanos se convierten en mariposas. Si este tipo de cambios son normales en el mundo natural, ¿por qué no aplicarlos también a los minerales? Los antiguos creían que se aplicaba a las cosas que crecían en la tierra. Es decir, que los metales bajos se convierten lentamente bajo tierra en metales más nobles, quizá incluso en oro. Al igual que se acelera el crecimiento de una planta colocando la maceta en la ventana, se puede acelerar el proceso de metales y minerales aplicando un calor constante, quizá mayor que el que existe en el centro de la tierra. Y así se acelere un proceso de crecimiento orgánico y natural. Si el alquimista podía, gracias a la piedra filosofal, hacer más rápido el proceso por el cual creía que el plomo maduraba y se convertía en oro, lógicamente también podía hacerlo más lentamente. En resumen, es el deseo de manipular el tiempo. En la mente del alquimista, el mismo proceso purificador que puede convertir el plomo en oro, también puede producir longevidad, incluso la inmortalidad. Al igual que suprimía las impurezas del metal y lo convertía en oro perfecto, algunos alquimistas europeos creían que la piedra filosofal sería un poderoso medicamento que acabaría con las impurezas y desequilibrios del cuerpo y nos devolvería la salud perfecta. La transmutación del oro era una mera señal de que habían tenido éxito transformando la naturaleza. Pero también las almas. Y en último término, obteniendo la inmortalidad. Fueron los alquimistas los que crearon el prototipo de laboratorio moderno donde combinar y calentar los productos químicos necesarios para crear la piedra filosofal. Es un proceso laborioso y peligroso. En primer lugar, la alquimia recurre constantemente al mercurio como uno de los materiales para fabricar la piedra filosofal. Trabajar con mercurio entra en muchos peligros. Uno de ellos es que provoca cambios de personalidad y aberraciones mentales. Inhalar sus vapores es tóxico, se nos pueden caer los dientes y puede provocarnos convulsiones. Tenían hornos dentro del laboratorio que funcionaban con carbón. Siempre corrían el riesgo de envenenarse con monóxido de carbón. Crear el elixir de la vida, la forma líquida de la piedra filosofal, exigía la mezcla de una poción de metales pesados que el alquimista debía ingerir, intencionadamente o no. Manipulaban estos productos sin precaución alguna y sin saber que eran nocivos o tóxicos. En la búsqueda del gran elixir de la vida estaban dañando la suya y probablemente acortándola varias decenas de años. Pero para los que buscaban la piedra filosofal también había peligros fuera del laboratorio. Los verdaderos alquimistas no solían difundir sus éxitos, pues corrían el riesgo de acabar secuestrados y torturados para obtener sus secretos. Quien supiera el secreto de la piedra filosofal podría fabricar cantidades ingentes de metales preciosos y desestabilizar no solo el mercado de divisas de su país, sino el del mundo entero. Es una de las razones de que la alquimia fuera ilegal en la mayoría de los primeros estados modernos. Los monarcas no quieren alquimistas actuando por libre. ¿Era real el peligro? Muchos de quienes creían que sí encontraron la prueba en las obras de una persona muy corriente que se hizo famosa entre los monarcas medievales y hoy en día entre los lectores de Harry Potter y el Código da Vinci, un humilde librero del siglo XIV llamado Nicolas Flamel. La historia de Flamel es la de uno de los grandes éxitos de la alquimia. Es uno de los pocos de los que se ha dicho que quizá lo consiguieran. Quizá llegó a fabricar la piedra filosofal. A través de la historia, cientos de estudiosos y científicos buscaron el secreto de la piedra filosofal. Algunos fueron las mentes más grandes de su tiempo. Roger Bacon, el padre de la química moderna y Sir Isaac Newton entre ellos. Pero ninguno encendería la imaginación del público más que un humilde librero del siglo XIV llamado Nicolas Flamel. Aunque aparece en obras de ficción popular como El jorobado de Notre Dame y Harry Potter y la piedra filosofal, para los lectores medievales era una persona real, aunque misteriosa. Estuve con un verdadero alquimista en París hace unos años que me enseñó un libro que era la copia de una obra atribuida a Nicolas Flamel. Aparecen escritos científicos y alquímicos atribuidos a Flamel en libros publicados en el siglo XVI que pueden ser compilaciones de obras anteriores. Aunque su contribución científica en estos tomos es menor, la figura del propio Flamel crece en las manos de modernos autores de éxito. En el código de la vida y el código da Vinci se dice que Flamel era un líder del priorato de Sion. En Harry Potter y la piedra filosofal aparece como socio alquimista del director de la escuela Albus Dumbledore. Ambos autores se inspiraron sin duda en el mismo libro, un volumen sobre figuras jeroglíficas publicado en París en 1912. Presunta copia de una obra perdida del propio Flamel que describe su búsqueda de la piedra filosofal unos tres siglos antes. Es este relato el que acabará convertido en un mito de mayor envergadura y duración. Su historia posee los elementos de una buena película. Nacido cerca de París alrededor de 1330, el joven Flamel se gana la vida como escribano copiando y autentificando cartas y documentos. Con el tiempo levanta un modesto negocio de compraventa de manuscritos, pero su historia y su destino cambian de pronto cuando adhiere un misterioso libro. Lo formaban 21 hojas, tres veces siete, ambos números mágicos, y en estas hojas aparecían más cifras que letras, pero eran cifras que vinculaban el libro claramente con escritos de alquimia. Resultó contener nada menos que la fórmula para crear la sustancia más buscada y poderosa conocida por el hombre medieval, la piedra filosofal, un compuesto catalizador capaz de transformar el plomo en oro y generar un elixir que alargaba la vida. Flamel estudia el libro durante más de 20 años tratando de descifrar los símbolos codificados y los oscuros textos, pero con poco éxito. Buscó desesperadamente la interpretación de algunos escritos del libro, pero estos estaban en hebreo y en aquella época en Francia no había muchos judíos, los habían expulsado. Alrededor del año 1378, Flamel emprende un peregrinaje a España, hogar de una amplia población judía y una larga tradición en alquimia. En el camino de regreso conoce a un sabio rabino y médico al que muestra una página del misterioso libro. Esta le basta al estudioso y cultivado anciano para identificarla. Según dice, es una copia del libro original de Abraham. Aunque tarda años, guiándose por la página traducida, Flamel, ayudado por su esposa, acaba descifrando la receta del libro para fabricar la piedra filosofal. Siguiendo el contenido de figuras jeroglíficas, Flamel utilizó con éxito la piedra para crear plata en 1382 y poco después oro. Por fin lo consiguió. Fábricó cantidades sustanciales de oro según el mismo cuenta. Para muchos lectores existen pruebas que respaldan esta afirmación, ya que, siendo un pobre escribano, Flamel acabó construyendo varios edificios, uno de los cuales actualmente aún existe en París. Y en documentos públicos de 1761 hay una relación de las generosas limosnas que dio a los pobres. Abrió casas para pobres en París y gastó mucho dinero alimentando y ayudando a los pobres. Para quienes han leído las obras que se conservan de Flamel y el libro que supuestamente cuenta su propio éxito como alquimista, esto probaba que había creado oro con la piedra filosofal para posteriormente regalarlo a los pobres. Creyeron que lo había logrado porque, de pronto, a este pobre escribano de París le llegó mucho dinero. ¿De dónde vino ese dinero? La alquimia puede explicar una riqueza por lo demás inexplicable, pero este dinero no procedía de transmutaciones alquímicas, sino de muy inteligentes especulaciones inmobiliarias y de que su mujer había enviudado dos veces y su herencia era considerable. Se dice que Flamel llegó a cumplir los 80 años, lo cual no es poca cosa en tiempos medievales. Encargó su propia lápida adornada con extraños símbolos alrededor del año 1410. Se cree que su muerte ocurrió poco después, pero posteriormente comenzaron a circular rumores de que utilizó la piedra filosofal para prolongar su vida, fingiendo su muerte para proteger el secreto. Una historia reforzada por la publicación de varios libros con su nombre mucho después de su supuesto fallecimiento. Aparecieron en los siglos XVI y XVII su autor puso el nombre de Nicolas Flamel porque este era un mito de la alquimia y eran libros escritos o recopilados por libreros simplemente con la intención de vender más. Pero algunas personas entonces y ahora creyeron los rumores y se aferraron a cualquier prueba de la existencia de la piedra filosofal. En el siglo XVI se puso a prueba esta creencia cuando una de las testas coronadas más poderosas de Europa llamó a decenas de alquimistas a su corte con instrucciones de hallar de una vez por todas el secreto de la piedra filosofal. De la frenética búsqueda que siguió surgieron cuentos místicos de ángeles y un inminente apocalipsis junto a rumores más mundanos de fraude torturas e intercambio de esposas. En todo el periodo medieval y la llamada era moderna temprana de los siglos XVI y XVII los más poderosos de Europa vigilaban a quienes pudieran tener el poder de crear la piedra filosofal. La mágica sustancia se veía como un comodín en potencia capaz de influir en las guerras y constantes conflictos entre países así como para vencer y erradicar los conflictos interiores. Reyes, cardenales, nobles y papas se interesaban por la alquimia. Primero porque era la ciencia de la época pero también por supuesto porque ofrecía la gran posibilidad de obtener enormes riquezas que querían para sí mismos. Aunque los soberanos europeos solían prohibir la práctica de la alquimia siempre había una excepción el alquimista que trabajaba para ellos. Muchos monarcas no son en realidad enemigos de la alquimia solo son enemigos de que la alquimia caiga en malas manos de modo que un alquimista de la corona era un activo importante. Ningún monarca estuvo más interesado en la alquimia que Rodolfo II de Habsburgo emperador del sacro imperio romano rey de Bohemia y Hungría. Rodolfo dado a la melancolía se sintió atraído por la alquimia quizá como cura o sencillamente porque así aliviaba el tedio que le provocaban los asuntos de estado. Se sabe que Rodolfo estuvo muy interesado en la alquimia no solo adquirió varios libros sobre el tema sino que realizó por su cuenta transmutaciones varias. Era el emperador del sacro imperio representar el interés del Vaticano pero le interesaba más la búsqueda de conocimientos prohibidos y ocultos. A mediados del siglo XVI Rodolfo comenzó a invitar a alquimistas a su corte hasta 200 pasaron por su finca real de Praga donde se dedicaba a la alquimia. Reunió algunas de las mentes más grandes de Europa. Hizo de Praga la capital intelectual y cultural y convirtió el castillo de Praga en un laboratorio. Se puede decir que para un alquimista de aquella época entre los siglos XVI y XVII visitar a los Habsburgo era muy importante profesionalmente. Pasaba mucho tiempo en su taller situado en el mismo castillo. El hecho de que Rodolfo que era entonces el emperador se dedicara a practicar la alquimia parecía a muchos indigno de su posición. ¿Qué hace un príncipe en un taller cuando debería ser el jefe de estado? Entre los que llegaron a su corte estaba John Dee un respetado académico de Cambridge de la corte inglesa de Isabel I. Dee como muchas mentes científicas de la época tenía un gran interés por la alquimia y el poder de la piedra filosofal que acabó dominando su vida. El interés de Dee en la piedra filosofal se remontaba por lo menos a sus tiempos de estudiante en la Universidad de Cambridge donde emprendía un extenso programa de lecturas de las grandes obras clásicas de la alquimia leyó a Flamel y acabó creyendo que la alquimia poseía el potencial de desentrañar los secretos de la estructura del mundo. Pero en 1580 Dee aún no había conseguido éxito alguno. A Dee le pareció el momento de buscar un modo más fiable de conocer al mundo natural y entonces creyó que Dios le revelaba un sendero nuevo. Dee cambió sus instrumentos de alquimia por lo que se conocía como cristal para escrutinio. En la Europa de los primeros tiempos modernos se creía que al mirar fijamente a objetos brillantes una sensibilidad singular permitía recoger mensajes reflejados en ellos. Sin embargo un desilusionado Dee descubrió que carecía de esa sensibilidad. Para que el proceso funcionara Dee necesitaba un colaborador. Tuvo que apoyarse en un técnico alguien capaz de ver en esos objetos brillantes y recurrió a varios de ellos llamados escrutadores. El que tuvo durante más tiempo fue Edward Kelly un hombre de origen muy oscuro del que no se sabe mucho. algunos aseguraban que Kelly utilizaba varios nombres y que tenía las orejas mutiladas lo cual en tiempos medievales podía ser señal de condena por falsificación o fraude pero también poseía conocimientos de misticismo y alquimia lo cual no era indiferente al académico Dee. O era crédulo en extremo o Kelly era muy astuto quizá ambas cosas Kelly se introdujo en la familia de Dee y como ayudante se volvió imprescindible. Durante intensísimas sesiones de escrutinio Dee llenó páginas y páginas con los angélicos mensajes que Kelly canalizaba. El escrutador describe un gran plano de cristal sobre cuya superficie hay letras y un ángel de pie sobre este suelo de cristal deletrea los mensajes a Dee con una vara. A veces en inglés a veces en latín a veces en un idioma angélico totalmente distinto. Fue una época larga y muy intensa que nadie habría acometido sin creer de verdad que así se podrían revelar secretos muy ocultos y profundos sobre el mundo natural. Y los ángeles no defraudaron. A través de Kelly revelaron a Dee una increíble visión del futuro. Los ángeles dicen a Dee y a Kelly que tras un periodo de siete años de estudio y revelaciones podrán fabricar la piedra filosofal en su laboratorio. Una piedra que no será una simple medicina ni algo capaz de perfeccionar el mundo natural sino que traerá el muy esperado apocalipsis. Traerá la transformación del mundo y conducirá a una era de paz y abundancia, un segundo paraíso en la Tierra. Es en medio de esa gran empresa cuando Rodolfo II invita a Dee y a Kelly a su corte de Praga. Pero justo antes de partir, la relación entre ambos hombres comienza a deteriorarse, perturbada por un mensaje de los ángeles especialmente inquietante. Los ángeles dicen a Dee y a Kelly que una de las cosas imprescindibles para fabricar la piedra filosofal es que deben compartirlo todo equitativamente, incluidas sus mujeres. Pocos días después, Dee anota en su diario las palabras pactum factum, el pacto es un hecho, lo cual indica que los dos hombres intercambiaron esposas y consumaron físicamente su relación. La consumación del pacto debió de romper definitivamente una relación ya entonces tensa. Los intereses de Kelly se dirigían cada vez más hacia la alquimia. Quería pasar más tiempo en los laboratorios de Rodolfo II que en la habitación de Dee mirando una bola de cristal. El mecenas de ambos, Rodolfo II, también comenzó a distanciarse de los ángeles de Dee. Rodolfo empezó a preocuparse por la posible relación con la magia demoníaca. Tal vez estaba cruzando la línea entre la magia natural y la demoníaca y a causa de ello desterró a John Dee de su corte. Aunque antes trató de averiguar de él todo lo que pudo. en 1589 en 1589 Dee y su esposa regresaron a Inglaterra. Allí, el plazo de siete años, la fecha durante la cual los ángeles prometieron que se revelaría el gran secreto de la piedra, pasó sin pena ni gloria. Dee escribe que todo es mentira. Las promesas que me hicieron los ángeles no son nada. El fin del mundo no se acerca. Sus esperanzas más anheladas sobre la alquimia y la capacidad de los ángeles de traer un mundo nuevo de paz y prosperidad se han convertido en nada. Desesperado, Dee quemó numerosas transcripciones de los ángeles y abandonó la búsqueda de la piedra filosofal. Mientras tanto, en Praga, Kelly estaba en pleno auge. Aseguraba que sólo él poseía la clave de la transmutación. Le conceden un título. Le dan acceso al laboratorio. Le asignan ayudantes propios por primera vez. Se empieza a murmurar que ha descubierto la piedra filosofal y que está amasando una gran riqueza. ¿Ocultó Kelly este último secreto a Dee o fue un sofisticado engaño al rey Rodolfo? En cualquier caso, Kelly pagaría un alto precio por su afirmación. En el siglo XVI, la imprenta contribuyó a extender la noticia de la piedra filosofal. Y durante el siglo siguiente, comenzaron a surgir multitud de testigos de procesos de alquimia capaces de convertir metales corrientes en oro. En el siglo XVII se produjo un aumento en el número de noticias de transmutaciones. Muchas de estas transmutaciones se conmemoraban con medallones forjados por los alquimistas y algunos se han conservado, de modo que existen restos físicos de dichas transmutaciones. ¿Realmente los ciudadanos fueron testigos de la existencia de la piedra filosofal o de alguna otra invención? Realizaban todo tipo de trucos ingeniosos. Hacían falsas transmutaciones conseguidas normalmente a pequeña escala, utilizando crisoles de doble fondo, uno de los cuales se fundía para liberar el oro oculto en su interior. O para agitar la mezcla usaban una varita que se fundía y depositaba oro. Cualquiera que haya visto a un buen mago moderno sabe lo fácil que es engañar a la gente. Sin embargo, ni tan siquiera los más escépticos podían decir absolutamente nada. A menudo se celebraban demostraciones en castillos delante de personajes de importancia. Eran personas cuya dignidad y posición no se podían tomar a broma. La capacidad de esas personas de decir la verdad era incuestionable. Una de las dificultades de ser escéptico es que se puede decir que no se ha producido una transmutación real, pero si el emperador dice haber visto la transmutación equivaldría a llamar mentiroso al emperador, una afirmación poco aceptada socialmente. Durante este periodo falsos alquimistas vivían de afirmar poseer la piedra y de venderla en porciones a los crédulos antes de huir de las ciudades. Pero hubo otras estafas más refinadas, a menudo a costa de reyes y emperadores. El guión era el siguiente. Era mi último trozo de piedra filosofal. Es un trabajo que cuesta meses y no años perfeccionar. Tendré que vivir en vuestra corte. Necesitaré tal o cual material. Precisaré de ayudantes, etc. y el juego se prolongaba durante mucho tiempo. Algunos alquimistas lograron alargarlo mucho y después se fueron sin hacer ruido. Otros agotaron la paciencia de sus mecenas y acabaron presos, torturados o ejecutados por su fracaso. Este pudo ser el destino del alquimista Edward Kelly, el del cambio de esposas que continuó trabajando en el laboratorio de Rodolfo II de Habsburgo. Supongo que le perjudicó su fama de buen alquimista porque se empezó a murmurar que había hallado la piedra filosofal y estaba acumulando grandes riquezas en sus propias cuentas bancarias. Fue encarcelado y en la cárcel Rodolfo, por medio de sus agentes, trató de obtener de él los secretos de la piedra filosofal. El real destino de Kelly sigue sujeto a debate. Trató de escapar y al parecer primero se rompió una pierna y luego la otra. Algunos dicen que lo empujaron. Otros creen que Rodolfo II se inventó la historia de la trágica muerte de Kelly para encubrir su huida de Praga con sus secretos de alquimia. Lo que sí sabemos es que no se habló más de Edward Kelly en la corte en la corte de Rodolfo a partir de entonces. Puede que el propio Rodolfo II acabara arrepintiéndose de haber emprendido la búsqueda de la piedra filosofal. Durante decenios persistieron los rumores de que el emperador se había vuelto loco, ya fuera por su obsesión con la alquimia o por ingerir pociones tóxicas. Hubo serias dudas sobre su salud mental, aunque es difícil atribuirlo a la alquimia. Padecía melancolía inherente. Era lo que hoy llamaríamos un maníaco depresivo. Su búsqueda obsesiva de la piedra filosofal acabó en desastre porque no logró encontrarla. Solo sirvió para aumentar su depresión. En 1606 Rodolfo perdió el trono. Fue declarado incapacitado y sustituido por su hermano. La reputación de la alquimia no tardaría mucho en declinar. La reacción contra los alquimistas llegó de manos de distintas autoridades municipales o incluso nacionales que prohibieron la práctica de la alquimia. Fue una reacción más de la sociedad civil contra el fraude a los ciudadanos. Tras el renacimiento la alquimia comenzó a llamarse química. Aunque ambas palabras procedían de la misma raíz griega keo, química acabó siendo el término más aceptado y al final fue la forma como los científicos se distanciaron de los rumores de fraude y magia negra que aún rodeaban a la alquimia. Hacia el final del siglo XVII las palabras alquimia y química eran términos sinónimos. se utilizaban indistintamente. Fue más tarde en el siglo XVIII cuando ambas adquirieron sus significados actuales. Se empezó a disociar la alquimia de la química y esta última empezó a asociarse con los métodos de análisis de pesos y cantidades y con el interés en la calidad de los productos químicos a diferencia de la alquimia ya entonces reducida al arte de convertir metales bajos en oro la división entre alquimia y química resulta artificial. La química es una ciencia moderna y la alquimia es una práctica dudosa y de escasa reputación con la que nadie se quiere asociar. Durante los últimos 200 años los científicos que han analizado aquella época han considerado absurda la búsqueda de la piedra filosofal y a la alquimia misma como una pseudociencia pero esa valoración actualmente ha cambiado. Muchas de las técnicas químicas aunque no fueron inventadas o iniciadas por los alquimistas sí fueron perfeccionadas por ellos. Me refiero a operaciones fundamentales como cristalización destilación sublimación procesos fundamentales en química. En un laboratorio químico de mediados del siglo XX existían los mismos recipientes de cristal y los mismos métodos que en el laboratorio de un alquimista en pleno siglo XVII. La alquimia también influyó directamente en algunas de las mentes científicas más grandes como ser Isaac Newton. Existen más de un millón de palabras que Newton copió de textos de alquimia. Es decir, que leía estos textos con atención. También sabemos que realizó experimentos de alquimia en laboratorio. Una de las teorías de los alquimistas sobre la materia era que ésta se componía de pequeños corpúsculos capaces de combinarse y que poseían propiedades específicas. Puede que Newton incorporara gran parte de este material a su propia ciencia. Tanto en la ciencia como en la ficción se está produciendo un regreso de los alquimistas. En el libro Harry Potter y la piedra filosofal Nicholas Flamel el socio de Dumbledore tiene 666 años y la escritora J.K. Rowling no es la primera en sugerir que Flamel no murió en el siglo XV. Varios siglos después hay registros de su presencia en la India y en Uzbekistán en Asia Central e incluso de su aparición en la ópera de París en 1870. ¿Consiguió la piedra filosofal? Tal vez siga vivo hoy. John Dee cuya búsqueda de la piedra filosofal le llevó a la desesperación también disfruta de un renacimiento. Las obras de Dee se publican y reeditan. Son muy populares entre los espiritualistas de la nueva era incluso se pueden comprar transcripciones de sus conversaciones con los ángeles por si quieren probar esto en casa. A John Dee le habría gustado saber que la fama y el reconocimiento que no se le concedió en tiempos de Isabel I le han llegado en cierto modo en los siglos XX y XXI. En cuanto al propósito central de los alquimistas de encontrar la piedra filosofal y transmutar sustancias en oro ese objetivo es ya posible. Podemos transmutar en el sentido de que una reacción nuclear puede convertir el núcleo de otros elementos en el del oro. Aunque el coste del personal necesario y la construcción y manejo de los aceleradores se eleva a millones o a miles de millones de euros por microgramo de oro. No resulta rentable. En cuanto al otro atributo de la piedra filosofal la prolongación de la vida humana en una era de asombrosos medicamentos clubes de salud y conocimientos criogénicos la esperanza de vida aumenta cada año y aunque hasta ahora el premio definitivo se le escapa a la ciencia la búsqueda continúa. El sueño de la inmortalidad es sin duda muy antiguo y persistente en el ser humano. Así que puede que el sueño del alquimista no sea tan absurdo. de la inmortalidad no sea tan absurdo. El sueño de la inmortalidad no sea tan absurdo. no sea tan absurdo. de la inmortalidad